La que hoy, a pie de su presencia, dice de su presencia, la que hoy, la que hoy, con encuentro sobrenatural, con su presencia, dice de su presencia, dice de su presencia, Ambre de su presencia, y ser de su presencia, la quiero hoy. Ambre de su presencia, y ser de su presencia, la quiero hoy.